Y dedicarte a los vendedores, ¿no? Vendedores, que es lo más difícil. Vamos a ponerle aquí, cuando algo es difícil, ¿qué le ponemos? ¿Hay algún símbolo que quiera de dificultad? Bueno, los vendedores, para esto puedes ir a los listings expirados, o puedes ir a los, ¿qué significan esas letras? F, F, S, B, O. Y aquí ya estamos entrando en materia, cómo buscar clientes. Tres formas de buscar clientes. Número uno, primera forma de buscar clientes, para clientes locales, se llama Home Town Heroes, programa Home Town Heroes. Segundo, para clientes extranjeros. ¿Cómo consigo clientes extranjeros? Atención, hay una palabra mágica, webinars. Webinars. Webinars más correo electrónico. Eso es lo que hay que hacer con los extranjeros, a través de webinars. Y, para la tercera forma para conseguir clientes, y ya estamos entrando en materia, conseguir casas para vender de los FSBO, for sale by owner, vamos a poner así, for, que son los más fáciles de trabajar. Entonces, para los clientes locales, si tú te quieres enfocar en clientes locales, el programa Home Town Heroes, espérate que te diga algunas cosas. Tienes, ¿por qué me gusta el programa Home Town Heroes? Porque tienes a los que califican, los tienes bien ubicados. Por ejemplo, enfermeras, farmacéuticos, doctores, policías, bomberos, maestros. Y un montón de gente, dentistas, asistente dental, higienista. Y un montón de profesiones entre esas. Entonces, tú puedes ir a buscarlos. Ir a buscar esos clientes. Los puedes identificar, vas a un hospital. Todo lo que necesitas es un cliente. Para hacer un negocio exitoso en cualquier cosa. Porque de ahí vienen los referidos. Y en el Home Town Heroes, los referidos van a ser rapidísimos. Lo estoy viendo. Imagínate, una enfermera, un enfermero que compra su casa, ¿qué se va a quedar callado? No, va y lo dice en el trabajo. Dice, mira, me compré mi casa y solo tuve que desembolsar. Este es lo mínimo que he visto. 180 dólares de mi bolsillo. Caso real. 180 dólares. Y me compré una casa. No, yo también quiero. Ah, mira, llama a... A ver, a Verónica. Llama a Verónica. Ella me lo vendió. Y ya. Y entraste al hospital y te haces de toda la clientela. Igual con los bomberos, igual con los policías, igual con los militares, igual con los dentistas, igual con los... Estoy seguro que tú conoces a alguien que es enfermera, que es de confianza, que te puede abrir la puerta. Entonces, para los clientes locales, ¿por qué me gustan los clientes locales? Porque esos clientes locales no se van a ir nunca. Y ojo, son hasta 25 mil dólares que les van a dar de ayuda para la cuota inicial y los gastos de cierre. Hasta 25 mil dólares, que prácticamente es un regalo. Porque hay que devolverlo, pero mañana, tarde y nunca. Y la tasa de interés de ese programa está por debajo de la tasa de interés del mercado. Entonces, si tu deseo es clientes locales, te recomiendo que nos sigas el jueves a las 8 para que veas en una hora, porque no te lo voy a decir en 5 minutos, te puedo decir algunas cosas, pero en una hora vas a ver el panorama completo, la oportunidad en el hometown heroes. Y ya, si quieres especializarte, te vas al seminario de todo el día, donde te voy a enseñar a presentar las ofertas, te voy a enseñar qué decir, qué poner en las redes sociales. Ya todo lo tenemos armado. Te vamos a dar un manual para que tengas, para darle a tus clientes. Entonces, esa es una manera de empezar con el pie derecho, con los clientes locales. Dos, extranjeros. Para los extranjeros, mira lo que tienes que hacer. Tienes que conseguirte proyectos que en el negocio le llamamos proyectos bandera. Son proyectos que son muy buenos, muy atractivos, muy bien ubicados, que tienen un muy buen potencial, que todavía no se sabe porque no está terminado, pero tienen un potencial importante. Y hay que empezar a hacer alianzas con gente que haga préstamos, como nosotros, por ejemplo, y los invitas a los webinars. Tú no tienes que hablar mucho. Tu invitado te va a hacer el seminario. O sea, yo te puedo hacer el seminario para hablarte de los préstamos para extranjeros. Y también puedes invitar al representante del proyecto. Entonces, no está difícil. Y si lo combinas con una publicidad vía Facebook e Instagram hacia allá, pues ya está cerrado. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Le voy a contar una anécdota. En mi primera clase de la vida aquí en Estados Unidos, abril del 2004, un alumno me dijo, te voy a filmar. Yo le dije, claro. Y me filmó, en ese tiempo, en VHS. Ese cassette, ese tape, lo tenía guardado. Y en el 2008, lo puse. No soporté verlo ni un minuto. No soporté verme. Mira, estaba grabado. No lo soporté, no. Lo tuve que sacar. Me da vergüenza. ¿Qué es eso? Decía yo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ahí? Pero así se empezó. Yo sí fui muy honesto con mis alumnos. Porque lo peor que puedes hacer, y se lo digo a ustedes que están empezando, lo peor que puedes hacer es mentir. Arrancando mintiendo. Yo le dije, miren muchachos, este es el primer curso en español. Vamos a sacarlo todos adelante. Y de esa manera, me gané la buena voluntad de las personas. Porque cuando no sabía, que era muchas veces, yo decía, no sé. Y hasta a veces ya me daba vergüenza, porque tenía que decir, no sé, muy seguido durante la clase. Y como lo hacía con humildad y con naturalidad, sin que pareciera tampoco que me estoy muriendo, o no, mira, no sé, ¿alguien sabe? Y entonces la clase la hacíamos entre todos. Gente que vivía acá, tenía un appraiser. Dentro de la gente que estaba en ese curso, había una persona que era un tasador y nos ayudó muchísimo. Había otra persona que hacía rentas cortas. Entonces, la clase salió buena, pero no porque yo fui el bueno, sino que yo fui un facilitador de la clase. ¿Por qué te estoy diciendo ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cosas? Porque a ti te va a pasar más o menos lo mismo. Porque tú vas a ser malo antes de ser bueno. Pero tienes que pasar eso. La perfección, bueno, no perfección, porque nunca se alcanza la perfección, pero la maestría, la maestría es la práctica imperfecta de algo. La práctica imperfecta. Entonces, tú dices, ¿pero cómo voy a hacer webinars? Yo, sí, vas a hacer webinars. ¿Cómo? Haciéndolos mal. Mira a otros, cópiate. En el buen sentido de la palabra, no te vas a copiar lo que vas a decir, pero cópiate la estructura. Llevas a un invitado y vas a salir adelante. Y de verdad, que si lo haces mal, no va a pasar nada. Pero no te van a llamar, pero más allá de eso, no va a pasar nada. Y tú vas a tener una gran lección, que es que lo hiciste. Entonces, hay que ser, hay que ser honestos. Yo no, yo no creo que sea buena idea mentir con tu, con tu experiencia. No, no, no. Cuando tú tengas tu primer cliente, díselo, mira, tú eres mi primer cliente. Voy a dedicarme 150%. Y no estoy solo, no. Tengo mi curso de ventas, tengo mi broker, tengo un equipo. Así que, no oculten su inexperiencia. Porque ahí sí pierden. Yo creo que ahí sí pierden. Porque una vez que se te descubre la mentira, ¿no? Pocas personas son, yo me considero una de ellas, que dan oportunidad. Y realmente tienes que mentirme mucho, ya, para que ya digan, no, pues ya acá no hay forma de salvar esta situación, ¿no? Pero los clientes no son así, los clientes, si les mientes una vez, no creen más en ti. Y la gente también, así debería ser. Ah, no hay que darle beneficio a la duda a nadie, dicen. Yo sí se los doy. Fállame. Una, dos, tres. Que sea claro que aquí no hay más que hacer. Bueno. Y para los forcelbayones, la tercera forma de conseguir clientes, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto, esto es una estrategia. Fíjate que hay un website que te vende libros, libros, como si tú hubieras escrito un libro. Y el libro, ¿sabes cómo? Tiene distintos títulos muy atractivos. Dice, ¿cómo vender su casa by owner? Entonces, tú compras los derechos de ese libro y tú eres como un autor de ese libro y con tu foto y todo. Eso no es ilegal, ¿ah? Eso no es ilegal. Se los digo porque alguno podrá pensar, bueno, el profe está haciendo cosas ilegales. No, el profe no hace cosas ilegales. El profe se va dos millas para no hacer una vuelta en U donde no debe. O sea, imagina. Y no hay nadie en ese momento. Así que yo soy malo para hacer las cosas que no están permitidas. Entonces, todo eso te lo voy a enseñar en el curso de ventas para que tú vayas y regales los libros, regales los libros a los dueños de casa que están vendiendo por su cuenta. Porque acá el secreto, el secreto de la venta, porque la venta en realidad no es, como lo veo yo, ¿no? No hay que vender. Hay que hacer que nos compren. Fíjate que al final el resultado es lo mismo, la transacción. Pero es mucho mejor cuando el cliente te busca que cuando tú tienes que ir a buscar el cliente. Por ejemplo, hoy me escribe una persona y me dice mi nombre es Tal, hice la aplicación el sábado, estamos martes, martes a las 6 de la tarde y ya estaba, todavía no tengo respuesta. Yo escribo a mi equipo y le digo, mira, por si acaso esta persona que aplicó el sábado y me doy con la sorpresa y la buena noticia que tenemos 10 aplicaciones de nuevecitas, 10 aplicaciones, es mucho decir en esta época y gracias a qué? A hometown heroes. Gracias a hometown heroes tenemos ese volumen de transacciones. No de transacciones todavía, pero de gente que está buscando casa, ¿no? Dice, ¿puedes hacer un podcast de cold calling? No creo en el cold calling, no creo en el cold calling, no, eso no, eso es muy penoso, no puedo, no creo porque a mí no me gusta que me lo hagan y además, ojo, que funciona, todo funciona, pero hay cosas más eficientes. Si tú te quieres ir de aquí hasta Orlando, ¿te podrías ir en una bicicleta? De poder, te puedes ir, pero no es eficiente. ¿Ok? Cold calling no es eficiente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Facebook, ahora tenemos otros métodos de llegar a la gente. Antes no existía, acuérdate, cuando era cold calling no había ni celulares, ni celulares, mucho menos redes sociales. Entonces, Forcelva Ioners, yo les recomiendo porque un dato interesante que hace que los Forcelva Ioners sean tan interesantes para nosotros es que 92% de los Forcelva Ioners terminan en manos de un licenciado en bienes raíces. 92%, o sea, de 100, solo 8 perseveran y logran vender su casa sin la ayuda de nosotros. Ahí hay tremenda oportunidad porque el que es Forcelva Ioners, 92% que va a tirar la toalla y ese 8% que no que no tiró la toalla, mira lo que pasó. En promedio vendieron su casa 16% por debajo del precio de mercado y ese 8% que no que no dio a su brazo a torcer que dijo no, yo la vendo porque yo no voy a pagarle comisión a nadie. Ah, ok, termina pasando que te la compra un inversionista, un tiburón que te da una oferta cash pero que te corta 20% del valor, 15% del valor. En promedio terminan vendiendo 16% por debajo del precio de mercado. Con lo cual, ¿dónde está el negocio? Si tú estás haciendo todo este esfuerzo para ahorrarte un 6% y vendiéndola por tu cuenta te vas a quitar 16%, ¿dónde está el negocio? Hay cosas simplemente que uno no puede hacer solo. Vender su casa es una de ellas. Parece fácil, no lo es.